Claro sabe que necesitas siempre lo mejor para navegar y mantenerte conectado con tu familia y amigos, por eso mejora sus productos dándote siempre más que los demás, más gigas, más redes sociales y más llamadas ilimitadas con los nuevos super packs todo incluido de Claro Nicaragua, con esto todos los usuarios prepago tendrán mayores y mejores beneficios. Los nuevos paquetes todo incluido forman parte de una oferta especial que la empresa líder en telecomunicaciones impulsa con el objetivo de mantener a los y las nicaragüenses conectados, ya que los mismos incluyen minutos Claro y Limitados y minutos Multidestino, es decir, otras operadoras como Nicaragua, Estados Unidos, Canadá y Números Claro en Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá, más gigas en sus paquetes de datos y acceso a redes sociales ilimitadas. Activar los super packs todo incluido es sencillo, el cliente solo debe marcar en su equipo móvil asterisco 555 numeral opción 5 y seleccionar el paquete que más se adapte a sus necesidades o bien enviar el código del paquete a la marcación 8833. Otra gran opción es realizar la compra desde la Admi Claro. Claro estamos comprometidos siempre en mejorar y estar en constante innovación, por eso en la situación que estamos viviendo estamos brindando esta oferta comercial la cual podemos garantizar es la mejor de Nicaragua. No hay ninguna otra compañía que esté dando los mejores beneficios como los que está dando Claro. Si no sos Claro, te invitamos a que contrates nuestros paquetes y pases a ser parte de nuestra familia, porque podemos comprobar de que nadie da más internet que Claro. Los super packs todo incluido van desde el paquete que tiene un valor de 50 córdobas que incluye un gigabyte de internet, 100 minutos a Claro, 10 minutos multidestino, hasta de 300 córdobas que viene encargado con 7 gigabyte de navegación, llamadas ilimitadas a Claro, 60 minutos multidestino. Y algo importante a destacar es que los cinco tipos de paquetes incluyen redes sociales ilimitadas, Instagram, Facebook, WhatsApp y Twitter. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.